Por la luz del amanecer, cielo y tierra, por el olor a salirte de la brisa, que acaricia el mar, que acaricia el mar, por la luz del cielo y tierra, por el fuego de los niños y reír saltar contigo. Por todos sois unidos a los seres de niños, por esto cantamos juntos, unidos hoy a mí. Por esto, por todo esto, merece la pena vivir. Por esto, por todo esto, merece la pena vivir. Amén. 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 Amén.